Hola a todos, soy Tisera Turacini, ferio y cofundadora de Blackbird, y hoy me dispongo a analizar para los usuarios de estrategias de inversión el yen. La depreciación de la divisa nipona frente al resto de monedas continuará en los próximos meses, al compás de la política ultra expansiva adoptada por el Banco de Japón a principios de abril, basada en una ampliación de la base monetaria del país asiático desde, como sabemos, 138 billones de yenes a 270 en 2014, y en la compra de deuda soberana, con unos tipos de interés que se mantendrán en mínimos. La política monetaria del Banco Central japonés, con el nuevo gobernador Kuroda al frente, ha acelerado la caída del yen en las últimas semanas, como hemos podido observar, marcando sus cambios más bajos contra las principales divisas. Frente al billete verde, bueno, ha roto la barrera de los 100 yenes por dólar, hasta tocar un máximo de 104, la libra a 170 yenes, mientras que el euro se ha llegado a cambiar a 143 yenes. Si observamos las cifras de la ingente inyección de liquidez del BOG, nos encontramos con que este introducirá en tan solo dos años 1,32 trillones de yenes, lo equivalente al 28% del PIB, mientras que, por ejemplo, la Fed ha tardado cinco años en inyectar dos trillones de dólares, que son lo equivalente al 13% de su PIB. Eso creo que es un dato bastante relevante. Actualmente quedaría por inyectar un 66% más de liquidez, lo que de alguna manera me invita a pensar que un incremento de la masa monetaria de esta magnitud debería ser depreciatorio para el yen. De hecho, desde que Abe llegara a la presidencia de Japón, el objetivo del Ejecutivo ha sido depreciar el yen para luchar, como sabemos, contra la deflación y poder reactivar la economía generando un 2% de inflación de cada 2015. Esto es lo popularmente conocido como Abeconomía, un modelo económico basado en tres pilares, reformas políticas, reformas monetarias y reformas fiscales. La posibilidad cada vez más cercana de que la Fed empiece a retirar su programa de compra de deuda podría añadir un poco más de presión sobre el par US Dollar y Japan Yen. Y en Europa, la recuperación económica lograda gracias a un balance del Banco Central más saneado seguiría siendo un catalizador, en mi opinión, más que importante, para seguir la línea trazada durante el año 2013. En este sentido, el gran éxito de Abeconomics ha sido la depreciación del yen, un 25% de media contra las principales divisas y, en particular, un 30% contra el dólar desde finales de 2012. Y gracias a la debilidad de la divisa, se ha conseguido el objetivo de incrementar las exportaciones del país en un 19% frente a la media del 8,6%, creciendo a la mayor velocidad posible desde 2010. Sin embargo, todo este escenario no está exento a riesgos, en economía toda decisión tiene una doble lectura y, como sabemos, las decisiones radicales siempre tienen un efecto colateral. En este sentido, aparte de las lógicas e implicaciones que siempre tiene incrementar la masa monetaria por parte de un banco central y los riesgos que de ellos se derivan, en Japón hemos observado un notable incremento de las importaciones en un 26,1%, lo que implica un déficit comercial muy importante. Es cierto que, si analizamos los datos, nos encontramos con una circunstancia no controlable, puesto que los desafortunados incidentes nucleares en Fukushima implicaron el cierre de los reactores que suministraban de energía al país, de manera que el 65% de las importaciones provienen de energías más caras que la nuclear, como pueda ser el petróleo y el gas natural, que Japón, como sabemos, no produce por sí mismo. En este sentido, como hemos observado en el tercer trimestre, ha provocado una caída del 1,8% de las exportaciones netas, dejando en déficit, como decía antes, lo que es la balanza por cuenta corriente del país. Si esta tendencia continúa, todos los esfuerzos de la Beconomics, como decía, quedarían, como se dice en agua de borraja, puesto que el débil yen implicaría incrementar los costes de manera notable, como consecuencia de un importantísimo desequilibrio en la producción energética de Japón. Este suceso activa con mayor velocidad la inflación general que la subyacente, por lo que los consumidores ven reducido su poder adquisitivo, circunstancia que impide el normal desarrollo del consumo y lastra, como decía, la recuperación. En este sentido, estaré más que atenta a los datos macroeconómicos de Japón, especialmente de los datos en su balanza por cuenta corriente y a los precios de la energía, puesto que cualquier incremento al respecto sería contraproducente para Japón, que lo único que lograría sería incrementar el balance del BOG con una balanza comercial que sigue sin justificar que las medidas ultra expansivas del país sean eficientes desde un punto de vista macroeconómico muy purista. Y bueno, ya en un plano más operativo, pasaría en primer lugar a buscar el par más interesante para mi trading. En este sentido, optaría por comprar, bueno, dependiendo del par, pero yo creo que lo mejor es comparar fuerzas relativas. Como podemos observar en el gráfico, en el par US-Dollar-Yen, este se comporta con peor fuerza relativa que el par Euro-Yen, mientras que el par GBP-Yen se comporta con mayor fuerza relativa que el par Euro-Yen. En este sentido, me decantaría por la libra contra el Yen para buscar trading en tendencia corto y medio plazo, terminando de esta manera el primer input en mi selección de valores. El segundo punto implicaría, bueno, implica medir lo que es la velocidad de la tendencia con el movimiento direccional. Y en este sentido, completamos la idea de trading, al ver momento en tendencia y velocidad. Aplicaríamos una idea de swing trading, buscando consolidación y apoyo en la base del soporte, en la cercanía de las 167 libras por yenes. Y nada más, como siempre, ha sido todo un placer. Dicela Duracini, cofundadora y CEO de Blackbird para los usuarios de estrategias de inversión. Que pasen una feliz jornada de trading. Gracias. Gracias.